Trabajaba en Matanza de Banca. ¿Y turno? De seis de la mañana a once de la noche. ¿Y diecisiete horas de trabajo? ¿Cuándo dormiste? De doce a cinco de la mañana. Cinco horas. O sea, mi jornada era de ocho horas, pero lo demás no me lo podían cumplir. Me decían que si no trabajaba todo ese tiempo, que podía perder el trabajo. Porque en el hecho de que no me daban break y dormía muy poco. Y me amía muy poco. Y me amía muy poco. ¿Qué preguntaban? Que cuando saliste mía, porque a veces no aguantaba hacer el trabajo. Y me amía muy poco. 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 y es muy poco y ¡Suscríbete! 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 ¡No!